Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Gran evento en Cannes. Crisis de arrojar un vaso a Cannes llaman, nombres famosos quedaron en shock. El Festival de Cine de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, está lleno no solo de películas sino también de escándalos en la agenda de este año. En una fiesta celebrada en el fascinante ambiente de la Riviera Francesa, protagonizada por los actores turcos Can Yaman y Asl Turanl, tuvo lugar un evento que resonó en la comunidad cinematográfica. Al parecer, la tensión en la noche aumentó y Asl Turanl inició el incidente arrojando el vaso que tenía en la mano hacia Can Yaman. Si bien este impactante evento recibió una amplia cobertura en las redes sociales, se convirtió en el motivo de los detalles de la noche y las discusiones detrás de escena. Aquí están todos los detalles sobre lo sucedido en Cannes y los antecedentes del evento. Viento turco en Cannes, nombres famosos están en la misma fiesta. En el Festival de Cine de Cannes, en la Asamblea General se hacen anuncios notables no solo sobre las proyecciones de películas sino también sobre las fiestas. Muchos nombres famosos de Turquía asistieron al festival de este año. Los principales productores, actores y directores se reunieron en las fiestas celebradas después de los estrenos en Cannes y disfrutaron al máximo de la emoción del festival. En la fiesta privada organizada por una empresa de promoción, se encontraron cara a cara Can Yaman y Aslturanl, uno de los actores más notables del cine turco. Este evento, que dejó huella en la noche, provocó momentos tensos entre ambos, y los invitados observaron con gran expectación cómo se desarrollaba este encuentro sorpresa entre Can Yaman y Aslturanl. Sin embargo, un hecho inesperado ocurrido más tarde esa noche convirtió esta fiesta, que comenzó siendo divertida, en un recuerdo desagradable. Acusación de lanzamiento de vidrio, hecho o accidente. Según testigos presenciales, Can Yaman quería acercarse a Aslturanl más adelante en la fiesta, y esto provocó tensión entre los dos. Se dice que Aslturanl reaccionó arrojando el vaso que tenía en la mano hacia Yaman y que el incidente del lanzamiento del vaso provocó un caos a corto plazo entre un grupo de invitados, incluido Can Yaman. Estas acusaciones pronto recibieron amplia atención en las redes sociales y la verdadera naturaleza del incidente se convirtió en un motivo de gran curiosidad. Sin embargo, algunos invitados propusieron una versión diferente y afirmaron que el vaso que Aslturanl tenía en la mano se había tirado accidentalmente. Según el testimonio de estos testigos, Turanl fue empujado por detrás por otra persona en ese momento y el cristal fue arrojado incontrolablemente en dirección a Yaman. Las declaraciones contradictorias de los testigos presenciales echaron más leña al fuego y muchas teorías diferentes salieron a la luz en las redes sociales. Aslturanl rompe su silencio, el vaso se me cayó de la mano. Mientras las redes sociales estaban alborotadas por el incidente, Aslturanl hizo una declaración en su cuenta de Instagram por la mañana y expresó lo sucedido. Turanl afirmó en su publicación que el incidente fue completamente malinterpretado y utilizó las siguientes expresiones. Hoy presento una noticia desagradable. Me gustaría afirmar que la noticia reflejada en los medios como Khan le arrojó un vaso a Yaman no refleja la verdad. Conocí a Khan por casualidad esa noche, durante una conversación informal en Durante la fiesta, el vaso que tenía en la mano cayó accidentalmente al suelo. Fui testigo de este incidente en ese momento y desafortunadamente, fue percibido como si estuviera arrojando vasos. Continuando con su declaración, Turanl dijo, aunque era muy sensible sobre el país, también me entristeció mucho ser objeto de un incidente malentendido. Quería corregir este malentendido, y señaló que era más exagerado que lo que parecía. Fue proporcionado por las redes sociales. Las sinceras declaraciones de Turanl confirmaron los rumores de que el incidente fue un accidente, pero las discusiones en las redes sociales continuaron. Misterioso silencio de Khan Yaman, su falta de declaración despertó curiosidad. Otra cuestión destacable sobre el incidente es que Khan Yaman no hizo ninguna declaración. Si bien el silencio de Yaman aumentó las especulaciones sobre cómo ocurrió exactamente el incidente, algunos fanáticos esperaron una explicación sobre este desagradable incidente con el famoso actor Turanl. Sin embargo, la actitud silenciosa de Yaman también generó dudas sobre el curso de los acontecimientos. En algunas redes sociales, el silencio de Khan Yaman confirma la verdad del incidente. Mientras hacía comentarios, en algunos de ellos sugirió que Yaman prefería entrar en detalles sobre el incidente mostrando una actitud profesional. Esta situación aumentó aún más el misterio del incidente ocurrido en Cannes. ¿Cuál es la verdad detrás del incidente? Si bien no está claro que sucedió exactamente detrás de escena de este incidente de lanzamiento de vidrio, es motivo de curiosidad a que conducirá esta tensión entre Khan Yaman y Asht Turanl. Este acontecimiento, que comenzó en el Festival de Cine de Cannes, seguirá siendo un recuerdo que marcará las carreras de ambos actores o acabará en el olvido. Este incidente, que actualmente se produce únicamente a través de especulaciones, podrá aclararse mediante declaraciones detalladas de ambas partes en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.